El dron está jodido, hay interferencias. Nos acercamos a la emisora, vamos a ver si Perico está trabajando. Hey, dos matones del cártel. Gracias. El lugar está vacío. Quizá haya huido o alguien le dio el pitazo, pero todavía está emitiendo. Bowman, estamos en la emisora. Perico no está aquí, pero el programa se está emitiendo. Él usa esa emisora como repetidor para potenciar la señal, pero no podemos controlarla sin la clave. Utilicen el dron para escanear la antena. La inteligencia de señales recibirá los datos y podremos triangular la fuerza de la señal entrante para determinar su posición. Recibido. De toda esta conversación solo entendí escanear la antena. Hay que mantener el dron quieto hasta que se complete el escaneado. Hay muchas interferencias por aquí. No me gusta. Tal vez haya un inhibidor en la zona. Tienen que encontrarlo y destruirlo antes de escanear las antenas de Perico. De acuerdo. Cree, como yo, que los seres humanos son los respiradores de la Tierra. Soy suavellante. Y en la gestión de todo el mundo. No me gusta. No me gusta. Agitamos el avispero. Silencio. Silencio. Saben que estamos aquí. Vamos, regrúpense. De acuerdo. Puedo disparar. Allá voy. Fuego. Entendido. Lo tengo, uno menos. Por aquí hay una medalla del cártel. Algún pobre matón se quedará con el corazón partido. Objetivo eliminado. ¿Qué chingamos de espera? A partir de la madre con todo. Vamos a enseñarles quién manda. ¡Disparen! Aquí vienen. ¿Qué plan tenemos, líder? ¡Franco tirador! ¡Franco tirador! Liquidado. Innovación. ¡Suscríbete! 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 ¡Uno menos! ¡Aguanta ahí! ¡Voy hacia tu posición! ¿Vas a dejar que me desangre todo el día? ¡Granada! ¡Toma mierda, culeros! ¡Liquidado! ¡Miembro del equipo herido! 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 ¡Miembro del equipo herido!